Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender cómo se mapea Tractor con cualquier consola que tengamos. Así que nada, sin más que decir, empecemos. Antes que nada abrimos el panel de preferencia con nuestro controlador conectado y nos vamos a la parte donde dice Control Manager, que en esta parte es donde vamos a poder agregar todos nuestros comandos para que funcione nuestro controlador con Tractor. Vemos que aparece esta opción que dice Generic Keyboard, que esto es para agregar los comandos con el teclado de la computadora. Lo que a nosotros nos interesa es poder usarlo con nuestro controlador. Entonces, vamos a agregar un nuevo dispositivo MIDI genérico. Al elegirlo, vemos que se nos activa esta opción de acá, que significa que el programa está recibiendo la señal de nuestra consola y en los puertos de entrada y salida vamos a elegir nuestro controlador, tanto para los comandos que van a entrar como los que van a salir para que se enciendan las luces y demás. Vamos a empezar a agregar nuestros comandos. Empezamos por el principal, que es el botón de play y pausa. Lo agregamos. Siempre que agreguemos un comando, tenemos que decirle para qué lado es. En este caso va a ser para el deck A y el próximo va a ser para el deck B. Es decir, uno para cada lado, tanto izquierdo como derecho. La mayoría de los comandos que agreguemos, vamos a tener que elegir para qué lado queremos que funcione. Una vez que se creó nuestro comando de play y pausa, vamos a tocar este botón. Cuando tocamos este botón, vemos que se pone en amarillo. Ahí Tractor está esperando que toquemos nuestro controlador y le mandemos la señal del botón correspondiente para que haga esa función. En este caso voy a tocar este y ya vemos que Tractor registra la orden con este botón. Una vez que ya lo agregamos, soltamos este botón y comprobamos que funcione correctamente. Vemos que en este caso no quedó bien porque si yo lo suelto, se para y se aprieta o reproduce. Para solucionar eso, tenemos que cambiar el modo de interacción. El primero está bien porque el tipo de control es un botón, pero en el modo de interacción vamos a poner en Toggle. Toggle lo que hace es que presionemos y se mantenga y cuando apretemos de vuelta se pare. Así con todos los botones que agreguemos. Si lo mantenemos en Hold, tenemos que mantenerlo presionado para que funcione, que esa función nos va a servir para el siguiente comando que vamos a agregar, que es el cube. Seleccionamos el cube, vamos a elegir el deck A, apretamos acá, tocamos nuestro botón, sacamos y comprobamos que funcione. En este caso vemos que funciona correctamente. Para cada función que vamos agregando de entrada, también tenemos que agregar una de salida para que se encienda la luz de ese botón. Vamos a posicionarnos, hacer clic sobre el comando que ya creamos, vamos a tocar acá y el primer comando que nos aparece seleccionamos ese. Entonces comprobamos que la luz se encienda y vemos perfectamente que la luz se enciende. Después ustedes pueden elegir acá abajo en las opciones del LED, si quieren que la luz parpadee, que se ha invertido y demás funciones, que eso ya va en gusto de cada uno. Hacemos lo mismo con el cube, vemos que cuando lo aprieto se prende y cuando no se apaga. Vamos a seguir agregando botones, en este caso vamos a agregar el botón de Sync, lo seleccionamos para el deck A, tocamos y tocamos. Vemos que funcione. En este caso vemos que si lo suelto, ya no sincroniza y se lo dejo apretado así. Eso ya va en gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar en toggle para que con tocarlo una vez ya quede prendido y con tocarle otra se desactive. Agregamos la salida y vemos que prenda la luz. Así con todos los botones que tengan luces. Siempre hay que agregar una entrada y después una salida. Que acá el programa nos va a identificar que es cada uno. El tipo IN es para todas las entradas y el OUT es para la salida para que prendan las luces. Seguimos agregando botones. Vamos a agregar la parte de los loops para que puedan funcionar bien. Nos vamos a DEC COMMON, LOOP y seleccionamos LOOP SET. Esto lo que va a hacer es va a activar un tamaño de loop predeterminado. Hacemos lo mismo, LEAR. Tocamos el botón que en mi caso va a ser este. Lo ponemos para el deck A. Esto va a quedar en HOLD, nos da otra opción. Comprobamos que funcione. Vemos que anda bien. Vamos a agregar la salida. Esto es muy rápido. Vemos que la luz no queda prendida siempre. Eso lo podemos modificar desde esta parte. Cada uno lo va a elegir a su gusto. Y vamos a agregar el siguiente comando de loop que es para seleccionar el tamaño. Vamos a agregar un comando para que lo achique. En este caso este botón. Vamos a hacerlo en el deck A. Y vamos a decirle que es un botón. Y que este botón lo ponemos en DEC. Que va a ser decreciente. Es decir que lo va a achicar. Lo probamos que funcione. Y vemos que efectivamente achica nuestro loop. Vamos a agregar una salida para ese mismo. Así tenemos luces. Vamos a volver a agregar el mismo comando. Pero en este caso va a ser otro botón. Que va a ser este. Y este botón en vez de ser decreciente va a incrementar. Es decir que lo va a agrandar. Agregamos la salida también. Entonces cuando yo toque acá va a agrandar y va a achicar. Esto lo pueden hacer tanto con botones o con alguna ruedita que gire como esta. Eso va a depender del controlador de cada uno. Pero los comandos son estos. Seguimos con los loops. Vamos a agregar el botón de IN y de OUT para hacerlo de forma manual. Es muy sencillo. Siempre acordándonos de qué lado es. Vamos a tocar acá. Vamos a darle al botón de IN. Voy a agregar una salida a ese botón. Y vemos que funciona perfectamente. Vamos a agregar el OUT del loop para poder cerrarlo con el siguiente botón de al lado. Y le agregamos la salida para que nos enciendan las luces. Entonces yo tengo acá. Perfecto. A medida que vayan agregando botones ya se dan cuenta que lo vamos haciendo cada vez más rápido. Porque es muy sencillo para poder hacerlo. Vamos a agregar el botón del Pitch o del Tempo. Que en este caso va a ser este. Vamos a tocar siempre. Y lo deslizamos. Una vez que tenemos sacamos acá y comprobamos que funcione. Esto va a ser un FADER. Junto como vamos a agregar ahora estos de volumen. Así que lo dejamos en FADER. Vamos para el lado de A. Y listo. Vamos a agregar nuestra SHOT WHILE. PLATO como le quieran decir. Para que funcione correctamente. Vamos acá. DEC COMMON. Vamos a empezar con este primer comando. Vamos a tocar. Y vamos a girar nuestro plato tocándolo desde la parte de afuera. Para que nos maneje el tempo. Vamos a elegir el DEC A. Y vamos a comprobar que funcione. Vemos que esto no funciona bien. Porque tenemos mal el modo acá. En tipo de control tenemos que decirle que es un ENCODER. Y el modo de interacción va a ser relativo. Entonces una vez que tenemos esto. Desde aquí abajo podemos configurar la sensibilidad que va a tener nuestro plato. Ajustándola a nuestro gusto o a nuestro controlador. Esto no recomiendo ningún número. Porque va a depender del gusto y del controlador que tenga cada uno. Podemos tocar entre este modo y este. Para ver con cuál se ajusta mejor nuestro plato. Ahí tenemos para mover el TRACK mientras está parado. Y si está reproduciendo vemos que nos va a modificar el tiempo. Para que nos funcione el botón de Scratch o la función de Scratch vamos a agregar otro comando. Que en este caso lo tenemos acá. Y cuando tocamos a LEAR para que aprenda el comando vamos a tocar nuestro plato para que se genere el comando del plato de arriba. Elegimos para qué lado será. Y esto es un botón prácticamente porque es algo táctil así que es un botón. Lo dejamos en HOLD porque queremos que funcione mientras lo tengamos presionado. Vemos que ahora no hace nada. Y si damos PLAY y tocamos el TRACK se para. Eso es porque tenemos que agregar un comando más que lo tenemos acá. Volvemos a agregar este. Le damos LEARN. Pero esta vez tocamos y movemos el PLAT al mismo tiempo. Entonces ahí se nos va a guardar lo que es la función de Scratch para poder usarla mientras está sonando el tema. Vamos a ponerle que es un encoder. Y acá vamos a ajustar la sensibilidad de Scratch. Entonces cuando el tema esté sonando acá voy a ajustar el tiempo. Pero si toco acá voy a tener Scratch. Vemos que anda muy rápido así que cada uno lo va a tener que ajustar a su gusto. Eso ya depende de cada uno. Ahí vemos que mejoró bastante. Pero ya va a depender de cada controlador y el gusto de cada uno. Ya que estamos con este lado vamos a agregar la parte de Efectos. Que son estos tres botones junto con los tres potenciómetros. Y lo vemos en el programa que aquí también tenemos los tres potenciómetros con los tres botones. Vamos a empezar con el primero que es el que activa la unidad de efectos que sería este. Vamos acá en Efect Unit y tocamos Unit On. Acá no vamos a elegir para qué DEC va a ser sino para qué unidad de efecto lo vamos a hacer. En mi caso va a ser la unidad 1 que la tengo de este lado. Voy a tocar y yo quiero que se active con este botón por ejemplo. Vamos a agregar la salida para que nos prendan las luces y comprobemos que anda. Perfecto. El modo de botón en Hold o en Toggle eso lo van a elegir ustedes dependiendo de cómo usen los efectos cada uno. Vamos a agregar lo que sería el primer botón del efecto que es el Reset. Esto lo tenemos acá en Efect Unit, botón 1. Tocamos. Y acá lo tenemos. Siempre acuérdense de agregar la salida para que tengamos luces en los botones si no no nos van a andar. Y ahora vamos a agregar el potenciómetro que le tenemos arriba. Lo tenemos acá en Efectos. Y nos aparece así como Knob 1. Se lo hagamos acá y giramos. Yo les voy a dar un consejo con esto. Fíjense, si yo lo dejo ahí y lo muevo hace cualquier cosa. Vamos a dar Layer y lo vamos a ir moviendo hasta que nos marque el número largo. Cuando marca el número largo, ahí soltamos este botón hasta que nos quede guardado con ese número largo. Y ahí vemos que anda perfecto. No voy a hacer los tres porque sería botón 2, botón 3 y Knob 2, Knob 3. Así que esto es muy sencillo para poder hacerlo. No voy a hacer los tres porque aquí lo pueden ver que es muy sencillo. Tanto el 1, 2 y el 3 son los potenciómetros y los botones son estos. Y donde dice Effect Selector, esto es para cuando usamos el modo de grupo. Si ustedes mapean un comando con eso, lo que va a hacer es cambiar el efecto seleccionado. Vamos con nuestro Father y toda la parte de Mixer. Aquí vamos a ir a Mixer, donde dice Volumen Adjust o Ajuste de Volumen. Tocamos, levantamos nuestro Father, siempre que nos quede el número largo y sacamos. Vamos a decirle que sea para el Deck A y vamos a comprobar que ande. Vemos que funciona perfectamente. Vamos a seguir con el licualizador, que lo tenemos en Mixer EQ. Vamos a empezar con los graves, que dice Low Ajuste. Tocamos acá. Vamos a mover nuestro pote, siempre buscando el número largo y soltando cuando está el número largo. Para que nos quede bien. Ahí está, perfecto. Vemos que funciona perfecto. Vamos a decirle para qué lado será. Y esto es lo mismo con todos. Low son los graves, Mid son los medios y High son los agudos. Acá vemos que nos aparece como doble, uno para ajustar y otro para matar, que sería Kill en inglés. Si mapeamos este comando de Low Kill, lo que va a hacer es funcionar este botón, que es como que mata la frecuencia de una. En cambio acá lo vamos haciendo de a poco. Vamos a agregar el filtro, que en la versión de Detractor 3 nos aparece así, como Mixer FX Ajuste, porque en esta versión Detractor el filtro ya podemos cambiar entre varios efectos combinado con el filtro. Y entonces nos aparece así. Vamos a tocar acá, vamos a darle a Layer, vamos a mover el filtro, en mi caso va a ser este, siempre buscando un número largo para que quede bien. Y ahí cuando lo vemos vemos que funciona correctamente. En otras versiones de Detractor está en Mixer, pero aparece como Filter. Después, bueno, el Mixer FX On va a ser este botón que lo prende y lo apaga. Y donde dice Mixer FX Selector va a cambiar entre los tipos de filtro que tenemos. Vamos a agregar algo importante que es el control de ganancia, lo tenemos acá, siempre eligiendo el lado correcto, vamos acá. En mi caso va a ser este, siempre buscando un número largo y acá vemos que funciona correctamente. Y también vamos a agregar dentro de Mixer lo que es el botón del QE para que no funcionen los auriculares, que se llama Monitor QE On. Tocamos acá, damos Layer, en mi caso yo quiero este. Perfecto, sacamos y vemos que funciona perfectamente. Nos quedó ponerlo en Toggle, así no tenemos que mantenerlo apretado, o eso ya va en gusto de cada uno. Y siempre acuérdense de ir poniendo el lado para lo que es cada comando. Después ustedes van a duplicar, Monitor QE On, damos Duplicar, vamos a tocar el otro lado por ejemplo, y vamos a ponerle para el Deck B. Así vamos haciendo con todo, no quise hacer todo el controlador completo para no hacer el video muy largo, pero ustedes ya saben que tienen que ir duplicando y son los mismos comandos para un lado y los mismos para el otro. Vamos a empezar con la parte de los pads, mapeando los Hot QE, que mucha gente me ha preguntado cómo se pueden mapear. Esto es muy sencillo, porque si yo toco acá Hot QE, los pads van a tener un determinado valor que el programa reconoce. Ahora si yo toco acá, esto ya va a ser otro, y así cambiando todos. Esto es lo mismo con todas las consolas que tengan este panel. Cuando yo cambio acá, esto como que cambia de nota MIDI y no hace falta que yo agrego un modificador ni nada de eso. Solamente con tocar acá ya va a cambiar todo. Vamos a agregar el primer botón. Nos vamos a ir a Track Deck QE y la opción es esta. Select más Set más Store Hot QE. Vamos a elegir que sea para el Deck A. Tocamos, tocamos acá. Y esto va a ser un botón, así que vamos a ponerle un botón, que sea Hold. Y acá viene una opción importante. En las opciones de botón vamos a poner que este sea el Hot QE número 1. Entonces si yo lo pruebo, vemos que funciona perfecto. Ahora tenemos que agregar para que prenda la luz. Pero en este caso no vamos a agregar como hacíamos antes, que era la primera opción de acá. Nos vamos a ir a Track Deck, a la parte de QE. Y acá vamos a elegir Hot QE 1. Y para asignar la salida hacemos lo mismo. Tocamos Layer, tocamos nuestro botón y ya vemos que se enciende nuestra luz. Que en este caso es de color verde. El color de la luz ustedes lo pueden manejar de acá. Tanto si quieren que quede prendido o apagado, o el color que quieren que tenga mientras esté prendido y mientras esté apagado. Si movemos este valor que es el mínimo, va a ser el color que tenga cuando esté apagado. Y el máximo va a ser el color que tenga cuando se presione. Entonces la combinación de color la van a elegir ustedes. Las opciones de los LEDs las pueden ir tocando a su gusto y preferencia, como a ustedes les quede mejor. Siempre acuérdense de elegir el lado correcto. Y ahora vamos a agregar una función para poder borrarlos. Para esto nos vamos a Track Deck, QE. Y esta opción que dice Delete Hot QE. Para hacer esto tenemos que usar la tecla Shift. Entonces vamos a presionar la tecla Shift. Vamos a tocar el botón de nuestro controlador. Y sacamos el botón de Layer. Para que nos guarde esa función con las teclas juntas. Vamos a decirle que va a estar en el deck A y que esto va a ser un botón. Y que en el botón va a ser Hold. Entonces acá vamos a elegir Hot QE 1. Cuando toquemos Shift y toquemos acá, vemos que se nos va a borrar perfectamente. Toquemos y se nos va a volver a crear. Esto va a ser lo mismo con todos los pads. Si por ejemplo quisiéramos usar los loops en una parte de Sampler que no la utilizamos. Vamos a mapear los comandos que vimos anteriormente acá. Nada más que en los pads que querramos con las luces que querramos. Las funciones de Slicer y Roll no las voy a explicar por ahora. Porque son un poco complejas y no quiero hacer muy largo el video. Ahora lo que vamos a agregar va a ser una parte para el buscador. Para poder buscar entre nuestras canciones. Yo lo voy a hacer con esta ruedita que tengo acá. Ustedes lo pueden hacer tanto con botones o con una ruedita como esta. Vamos a agregar el primer comando que lo tenemos en Browser, List y acá vamos a seleccionar este. Tocamos acá. En mi caso como es una ruedita la voy a girar. Voy a sacar. Esto si va a quedar en Global porque es para todo. Y acá vamos a elegir la opción Encoder. Que obviamente es un encoder que va a girar sin fin. Y aquí vemos como nos funciona el buscador. Ahora lo que yo quiero es cuando yo apriete este botón que me cargue la canción. Entonces vamos a agregar esa función. Nos vamos a DIN en Deck Common. Tocamos Load Select. Le damos Layer. Presionamos. Saco. Voy a elegir para el Deck A. Voy a buscar una canción que quiera cargar. Y vemos que se va a cargar correctamente. Entonces con esto ya tenemos las funciones más básicas de nuestro controlador mapeadas. Lo que nos faltaría agregar serían los botones de estos efectos para que prendan. Esto es muy sencillo. Lo encontramos en Mixer. Y vamos a elegir FX Unit On. Tocamos. En mi caso va a ser este botón. Lo mantenemos no en Hold sino en Toggle. Porque si no vamos a tener que mantenerlo apretado. En Deck A. Y también le agregamos una salida. Entonces cuando yo toque acá. Vemos que se enciende la unidad de efectos. Y prende la luz correspondiente. Esto es lo mismo para las cuatro unidades de efecto. Así que ustedes lo van a poder agregar cuantas veces quieran. Vamos a agregar el Crossfader. Que yo no lo uso mucho pero hay gente que si lo usa. Así que vamos a ponerlo. En este caso está acá en Xfader. Posición. Movemos el Crossfader. Siempre buscando un número largo. Recuerden. Para que funcione bien. Ahí está. Ahí vemos que se mueve ahí abajo correctamente. Aquí voy a correr esto. Ahí vemos cómo se mueve correctamente. Voy a explicar un poco qué hace esta función de Soft Takeover. Que ven acá abajo. Por ejemplo. Si yo tengo esto acá. Y en el programa también igual. Si yo en el programa lo muevo hasta arriba en todo. Sin mover acá. Ven que si yo lo muevo como que pega un saltito de golpe. Lo que va a hacer este botón. Es que por ejemplo. Si hay una posición diferente en el programa que en el controlador. Yo es como que tengo que ir a buscarlo hasta donde está en el programa. Y de ahí traerlo para la posición que yo quiero. Y no va a pegar ese salto de golpe. Para eso sirve esta función. Y por último vamos a agregar una función en el mixer. Que es para manejar nuestro volumen master. Vamos a poner el master volumen ajust. Tocamos. En mi caso va a ser este de acá. Siempre buscando un número largo. Recuerden. No el cortito. Ahí está. Vamos a moverlo. Y vemos que funciona correctamente. Entonces con esto ya tenemos mapeada la mayoría de las funciones que necesitamos. En mixer. En ecualizador. En filtros. En el plato. Tanto en tiempo como en scratch. Los pads. Las funciones de loops. Y obviamente play y pausa. Y el botón de sincro. Todas las funciones que ustedes quieran poner extra. Me las pueden dejar en los comentarios. Así les digo cuál es el comando que tienen que agregar. Pero lo importante es que ahora ya saben cómo se cargan los comandos. Y cómo se configura tractor. Después es cuestión de elegir el comando que quieran. Y la función que quieran hacer. No quise explicar muy a fondo algunas funciones muy avanzadas. Para no hacer este video muy largo. Pero si tienen alguna duda o pregunta. Me la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó este video. No olviden suscribirse para enterarse de los próximos. Hasta aquí aprendimos cómo se mapea tractor con cualquier controlador que tengamos. Cualquier duda o consulta que tengan. Me la pueden dejar en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos.